Para todos los paisanos Son el machete y el gancho mis amigos más cabales Con ellos me siento ancho derribando matorrales, derribando matorrales Tengo un ayunto, una vaca, un caballo y un jacal En el corredor mi hamaca donde llego a descansar, donde llego a descansar Campesino con mis dones ganando sustento en la vida Desbaratando mogotes, embajadas y subidas Me gusta comer elotes, de maíz huevo a las tortillas Correr mi potro en el llano Apelo con buceosillas Soy campesino y le debo a la tierra, el agua, el sol Pues por ellos vivo, bebo, dulce, amargo, malo y peor Aunque soy pobre sencillo jamás me siento de abajo Lo que cargo en el bolsillo frutos de limpio trabajo Frutos de limpio trabajo Mis amigos más cabales me dan la satisfacción De ver lleno a los costales con frutos de mi labor Con frutos de mi labor Campesino con mis dones ganando sustento en la vida Desbaratando mogotes, embajadas y subidas Me gusta comer elotes, de maíz huevo a las tortillas Correr mi potro en el llano Apelo con buceosillas Apelo con buceosillas ¡Gracias!